Capítulo 49. Travesuras del equipo Karasu. Fiel a su palabra, Kurei-sensei nos consiguió una misión de rango B para acompañar a un noble y su hija a una fiesta de cumpleaños, si, se lo estúpido que suena. Estamos acompañando a un mocoso a una fiesta de cumpleaños. Normalmente, estaría quejándome de las complejidades de la gente noble y el drama de puñaladas por la espalda que acompaña a la lucha política por el poder. Sin embargo, hoy es otra historia. Itachi-san, ¿puedes contarme más sobre Konoha? Dijo nuestro cargo de 10 años con una voz soñadora. Debe ser una gran aventura ser un ninja. Me disculpo, Lady Mitsuko, pero la información sobre las aldeas ocultas es confidencial y restringida, respondió Itachi mientras caminaba junto al carruaje tirado por caballos. Ahui hizo un puchero la chica mientras apoyaba sus codos en la ventana del carruaje y ponía sus manos debajo de su barbilla. Entonces, ¿podrías decirme qué haces para divertirte? ¿Pasatiempos? ¿Te gusta y no te gusta? Me resultó difícil evitar reírme a carcajadas mientras escuchaba la conversación detrás de mí. Antes de emprender la misión, hemos decidido un horario rotativo con uno de nosotros en la parte delantera, uno en la parte trasera y uno caminando junto al vagón para una cobertura óptima. Obtuve la primera posición primero debido al hecho de que los niños tienen mejores ojos que son más adecuados para más tarde en el día y el anochecer. Por la forma en que se estableció la orden, yo estaría vigilando el carruaje al final del día mientras los dos tomaban la parte delantera y la trasera. Sin embargo, tenía la sospecha de que la orden se hizo a propósito de esta manera para tener en cuenta mis problemas de salud. No estoy seguro de si alguno de los chicos se ha dado cuenta de mi estado de Hitchuriki, considerando que estaban en medio del examen cuando tuve un brote de cola por última vez, pero aún así, me abstendré de compartir esa información. No es como si fuera pertinente que ellos lo supieran de todos modos. De todos modos, volvamos a nuestra misión. Si aún no lo ha notado, nuestro cargo estaba enamorado de Itachi, haciendo todo lo posible para atraerlo a una conversación. Itachi, aunque tranquilo y sereno, sonaba bastante miserable para aquellos que estaban familiarizados con sus patrones de habla. Para un extraño, probablemente no lo notarían en absoluto. Para mi Isshisui, por otro lado, estoy bastante seguro de que el Uchiha mayor estaba haciendo todo lo posible para no reírse como yo. ¿Estoy disfrutando esta misión hasta ahora? Apuesto a que lo soy. Estoy contando las horas hasta que Mitsuko decida cambiar y llamarlo Itachi-sama. La mirada mortificada en el rostro de Itachi iba a ser dulce. Ojalá tuviera una cámara para capturar el momento. Esto es sorprendente, comentó Kurei, quien caminó junto a mí a mi ritmo. Creo que serías el que más se quejaría de esta misión. ¿Quién yo? Chirri alegremente mientras miraba a mi Sensei. No sé ustedes, Sensei, pero yo me lo estoy pasando genial. ¿Es porque Itachi está sufriendo? Dijo Kurei arrastrando las palabras, con una sonrisa divertida tirando de la comisura de sus labios. ¿Por qué pensaría tan mal de mí, Sensei? Nunca desearía el sufrimiento de un compañero de equipo. Dije con un puchero, pero por la mirada en el rostro de Kurei, él podía decir que estaba sonriendo como un gato de Chesire por dentro. Solo recuerda no excederte. La misión tiene prioridad, sermoneó Kurei. Por supuesto, nunca pensaría en hacer otra cosa. Respondí con una sonrisa brillante. Mocoso descarado, dijo Kurei mientras me golpeaba la cabeza con los nudillos, pero en el mejor de los casos era poco entusiasta. Pude ver una pizca de cariño en sus ojos mientras aminoraba el paso para ver cómo estaban los demás. La mañana transcurrió sin incidentes, aparte de la evidente incomodidad de Itachi en torno a nuestro cargo de Fangel. Apenas había señales de bandidos o posibles asesinatos. Si no tuviera el deber de la guardia delantera, podría haberme quedado dormido de pie por lo aburrido que era. Al menos pensé que lo haría hasta que llegó el momento de nuestra rotación, donde tomé la parte trasera, Itachi tomó la parte delantera y Shisui terminó caminando junto al carruaje. ¿Por casualidad, eres pariente de Itachi-san? Preguntó la chica ansiosamente. Ah, sí, son los del mismo clan, respondió Shisui de buen humor. Eh, entonces eso significa que sabes mucho sobre Itachi-san, ¿verdad? Preguntó la chica vertiginosamente, sus pequeñas manos agarrando la abertura del carruaje. Depende, ¿qué quieres saber? Preguntó Shisui con una sonrisa cautivadora. Un y bueno y murmuró la chica nerviosa mientras trataba de mantener a raya el rubor que invadía su rostro. ¿Sabes si Itachi-san tiene a alguien que le guste? HMM, ¿alguien que le guste? Tarareó Shisui pensativamente, tocándose la barbilla mientras me miraba. Shisui, ¿por qué me miras así? Como si leyera mi mente, una sonrisa maliciosa cruzó sus labios y mis ojos se entrecerraron. ¿Qué estás planeando? La sonrisa astuta se convirtió en una sonrisa engañosamente tentadora. ¿No hoy estás haciendo a lo que creo que vas a hacer? Bueno, no sé sobre, comenzó Shisui, sus ojos nunca dejaron los míos cuando le di una mirada de muerte. Ah, no te atrevas. Pero. Preguntó la chica ansiosamente mientras él se volvía hacia ella una vez más. Será mejor que no lo hagas, idiota. Pero hay alguien por quien se preocupa mucho, continuó Shisui, alargando el momento alegremente. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Alguien? Los ojos de la chica se abrieron, pareciendo como si su corazón estuviera a punto de desmoronarse. Oms. Frunzi el ceño, disparando discretamente una serie de hilos de chakra para rodear las piernas de Shisui antes de tirarlos bruscamente hacia atrás. Desafortunadamente, antes de que los hilos pudieran engancharse, Shisui dio un salto y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Bueno, no es mi lugar decir quién es, continuó Shisui con buen ánimo. Pero te diré, ella es alguien muy cercano a él. HMM y la chica en el carruaje frunció el ceño antes de decidir mirar hacia mí. Apresuradamente puse mi ceño fruncido en neutral y desvíe la mirada como si no estuviera prestando atención a su conversación en absoluto. Sin embargo, al hacerlo, vi a Itachi mirando discretamente hacia atrás y lanzando dagas a Shisui. Nuestros ojos se encontraron brevemente ya que tuvimos un breve momento de entendimiento mutuo. Si alguno de nosotros terminaba matando a Shisui en esta misión, el otro ayudaría gustosamente a esconder el cadáver. Cuando llegó mi turno de caminar junto al carruaje que custodiaba su malcriada, Lady Mitsuko, matar a Shisui se estaba volviendo cada vez más tentador. Cambia con Itachi-san, exigió la chica. Me temo que no puedo hacer eso, señora Mitsuko, eso va en contra de nuestros protocolos si queremos mantenerlos a usted y a su padre a salvo durante este viaje. Respondí uniformemente. Itachi-san podría mantenernos a salvo parados aquí también como allá arriba, replicó la chica. Estoy bastante seguro de que Itachi es bastante capaz de hacerlo, pero tiene que entender, Milady, que sería indecoroso que él se quedara a su lado en todo momento. ¿La gente podría? Podría que... Espetó la chica. ¿Quién se atreve a calumniarme? Nadie se atrevería. Mi señora es un excelente ejemplo de una dama fina. Continué con un tono civilizado. Más bien pensarían que Itachi sería grosero y... Itachi-san nunca lo haría. Castigó a la chica. Me alegro de que pienses también de Itachi. Dije amablemente. Estoy seguro de que él siente lo mismo si le dices mañana por la mañana cuando sea su turno de protegerte una vez más. Itachi, 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 murmuró la chica con molestia. ¿No estás siendo demasiado familiar con él usando su nombre sin honoríficos? ¿Lo soy? Pregunté, fingiendo ignorancia. Me disculpo si parezco grosero con tanta familiaridad, pero Itachi prefiere ser más agradable con sus camaradas. Estoy seguro de que si llegas a conocerlo, le gustaría que lo llames por su nombre sin esos honoríficos. En realidad, la niña se sonrojó. Por supuesto. Chirri, mintiendo entre dientes. Estoy seguro de que le encantaría oírte decir su nombre con tanto cariño. Kiara, dijo efusivamente la chica mientras se tapaba la cara con emoción. No voy a comenzar a agregar sana el nombre de Itachi debido a un malcriado autotitulado celoso. Si a ella le gusta tanto Itachi, es su problema, pero no voy a dejarme atrapar por sus rabietas al azar porque Shisui decidió ser un imbécil. Frente a mí, veo a Luchia Mayor ocultar su diversión en un suave ataque de tos mientras sus hombros se sacuden. Si todavía tuviera todos mis viejos recuerdos, nunca hubiera pensado que tendría este lado de él que disfruta por completo de la miseria de los demás. Incluso mientras trataba de apaciguar a la fanática malcriada de Itachi, sentí que mi paciencia se agotaba. Si bien el entrenamiento de Itachi ha hecho maravillas para mantener una conducta agradable frente al peligro y el desagrado en general, no hace nada para sofocar lo que sea que se esconde debajo de él. Voy a matarlo mientras duerme. Murmuré oscuramente por lo bajo cuando todos nos detuvimos para instalar el campamento para la noche. Espera hasta después de la misión, dijo Itachi mientras preparaba una pequeña fogata. No me digas que te estás poniendo del lado de él. Si sé discretamente mientras recuperaba las barras de raciones de mi pergamino de almacenamiento de viaje. Yo nunca dije eso, zumbo Itachi mientras el fuego se encendía en una pequeña llamarada. Simplemente es más fácil esconder el cuerpo con menos testigos alrededor. PFT. Me tapé la boca con una risita mientras mis hombros temblaban de alegría. Por supuesto, ¿cómo pude haber dudado de ti? Vi un buen trozo de tierra aproximadamente a media milla atrás, la tierra se ve bastante suelta, no se necesitaría mucho para cavar profundamente, comentó Itachi. Ah, conozco el lugar. Estuve de acuerdo. También hay una buena cantidad de follaje, no será difícil cubrir la tierra removida una vez que hayamos terminado. Caray, ¿ustedes dos están planeando seriamente mi asesinato justo enfrente de mí? Dijo Shisui con un puchero mientras terminaba de colocar la lona. Una tienda de campaña habría obstaculizado nuestro movimiento si fuéramos atacados. Solo era una broma. ¿Asesinato? ¿Quién dijo algo sobre un asesinato? Replicó Itachi en broma mientras guardaba su pedernal y limpiaba sus manos. Solo eres torpe y te encontraste con tu propio Kunai, repetidamente. Con la espalda. Agregue con un chirrido alegre. Eso es frío, se enfurruñó Shisui. ¿Te gustaría sentarte más cerca del fuego para calentarte? Pregunté dulcemente. ¿Por qué tengo la sensación de que me vas a empujar a las llamas si digo que sí? Dijo Shisui nerviosamente. Es solo tu imaginación cariño. Dije, ahuecando un lado de mi cara en un comportamiento inofensivo. ¿Por qué pensaría en empujarte a los pozos de fuego y ver cómo tu carne se quema capa por capa? Kasachan, tu sádico interior se está mostrando, murmuró Shisui, dando un paso vacilante alejándose de mí. Oh, me cubrí la boca con una risa fingida y delicada. Hei Shisui hizo una mueca. Antes de que la situación pudiera escalar más, Itachi soltó una tos silenciosa como para recordarnos que todavía estábamos en una misión. Shisui y yo compartimos una breve mirada antes de regresar a nuestras funciones, actuando como si nada hubiera pasado en primer lugar. Tuve el primer turno de guardia de la noche y me siguieron Itachi y luego Shisui. Kurei Sensei, fiel a su palabra, se mantuvo al margen de nuestros asuntos y no actuó más que como un observador durante la misión. En ese momento parecía bastante insignificante, pero ninguno de nosotros se dio cuenta de que se convertiría en un ritual extraño para el equipo Karasu. Al igual que el equipo 4, discutíamos y discutíamos, tratando constantemente de ponernos nerviosos como si fuera una competencia para ver quién golpea primero. Sin embargo, a diferencia de mi equipo anterior, Kurei Sensei nunca intervino para detenernos o decirnos cuándo detenernos. En cambio, Itachi parecía haber asumido el papel de nuestro guardián. Independientemente de cuán acaloradas se hayan vuelto nuestras disputas, nunca dejará de detenernos antes de que se intensifique y, a su vez, dejemos de discutir y regresemos a la misión como si nunca hubiera sucedido. No tenía ni idea de lo que nos obligó a seguir el ejemplo de Itachi sin dudarlo, pero, parecía natural. 10, 9, contó Itachi detrás de mí al día siguiente durante mi rotación en el frente. ¿MMM? Tarareón y Chuko confundida sobre por qué mi compañero de equipo comenzó una cuenta regresiva. Sin girar la cabeza, lancé mis ojos hacia mi izquierda en la posición de las 10 en punto y desvíe mi atención alrededor del follaje. Había alguien escondido al acecho. Me peiné un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. En ese mismo movimiento, moví mi muñeca, agitando una tarjeta de sello entre mis dedos. 3, 2 y casualmente dejé que la tarjeta cayera de mis dedos antes de que saliera disparada hacia el follaje con la ayuda de mis hilos de chakra. 1. Maricón. Maricón. Chocar. ¡Gah! Un grito inhumano chilló desde nuestro asaltante oculto. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Gritó Mitsuko con miedo. Deben ser los cuervos. Comenté alegremente. ¿Tienen gritos extraños, no? ¿Cuervos? Dijo la chica confundida. ¿Qué tipo de cuervos hacen ese tipo de ruido? Uno que tenía una vaca aterrizando sobre ellos. Respondí brillantemente. ¿Y vaca? La confusión plagó a la chica aún más. ¿Itachi-san, tu compañera de equipo ha perdido la cabeza? Solo por el momento, dijo Itachi mientras me lanzaba una mirada que me decía que debía ser discreto. Y vaya. Su mirada no disminuyó. U, ¿continuara actuando como un loco? Princesa, princesa. Princesa, te amo, te amo, te amo. Empecé a cantar una canción ridículamente optimista mientras continuaba caminando hacia adelante fingiendo que no pasaba nada. Princesa, princesa. Princesa, centellea, centellea. Mientras te tenga tía todos mis amigos. Seré invencible. Estoy bastante seguro de que al final de la misión, varias personas en este viaje cuestionaron la solidez de mi cordura. No ayudó que tuviéramos un buen número de asaltantes tratando de atacar a nuestros clientes. Los tres nos turnamos para eliminar a quienquiera que viniera a atacar, pero en comparación con los derribos de Itachi y Shisui, los míos se notaron un poco, particularmente debido a los gritos. Como todos ustedes ya saben, no estoy destinado a ser un luchador de combate directo y dado que los bailes de focas requerían bastante espacio para actuar, Me quedé con mis tarjetas de focas y sembones como mi única forma de combate, así que, prácticamente alterno entre arrojar vacas sobre la gente y explotar una variedad de gases y venenos en mi arsenal. Varía desde el inofensivo gas somnífero hasta la debilitante toxina del miedo, aunque, todos terminan gritando de todos modos. Debo decir que esa pequeña kunoichi pelirroja tuya es todo un terror, dijo divertido el noble Masairo en su propio estudio al final de la misión. Me disculpo si ofendió a su señoría de alguna manera, dijo Kurei. No, no. En absoluto, se rió entre dientes el hombre corpulento. Estoy sorprendido de que Konoha tenga una kunoichi joven tan talentosa como ella. Ya veo, señaló Kurei. Ah. No me malinterpretes, los chicos también lo hicieron maravillosamente, dijo el hombre con un gesto de la mano. Pero esa kunoichi tuya pareció enviar el mensaje mucho mejor. Hizo que todos gritaran. PFT, resopló Shisui mientras se tapaba la boca y se alejaba con los hombros temblando. Di una palabra y serás el siguiente en gritar. Murmuré por lo bajo, con una vena palpitando a un lado de mi sien. Itachi-san. ¿Estás seguro de que no quieres un trabajo en nuestra casa? Exclamó Nitsuko mientras hacía todo lo posible por permanecer en su asiento y no saltar y aferrarse al brazo de Itachi. Estoy seguro de que mi padre con gusto pagaría para que te convirtieras en nuestro guardaespaldas a tiempo completo. Aprecio la oferta, pero por razones familiares, me temo que no puedo aceptar, Lady Mitsuko, dijo Itachi con cortesía. ¿Eh? Gimió la chica con un puchero abatido. ¿Qué tipo de razón familiar? Está comprometido, gorjeó Shisui. Itachi le lanzó una mirada a la chica que se volvió hacia el Uchiha Mayor en estado de shock. ¿A quién? Mitsuko casi chilló antes de centrar su atención en mí. Ah, no. Dije bruscamente, disparando apresuradamente una sola mano para detenerla en seco. Ni siquiera cerca. Me gustan mis hombres mayores y con sentido del humor. Si Itachi se enfrentara a una pared para la comedia stand-up, la pared ganaría. ¿Y qué? Dijo la chica confundida. ¿Comedia en vivo? Simplemente ignórala, está teniendo sus ataques de locura, dijo Itachi, con los ojos temblando mientras resistía el impulso de pellizcar el puente de la nariz. Pude ver sus dedos temblando mientras luchaba por mantener su mano hacia abajo. Entonces tú y ella son realmente y se desvaneció la chica. Solo compañeros de equipo, concluyó Itachi. Por ahora de todos modos, Gorgeo Shisui antes de que me moviera para pisar su pie y Itachi discretamente presionara a un kunai contra su espalda. Continúa y muere, fue nuestro mensaje mutuo para el chico mayor. ¿Qué quieres decir por ahora? Preguntó Mitsuko. ¿Estás diciendo que en realidad son? Ah, jaja, se rió Shisui tímidamente. Yo, quise decir que solo son compañeros de equipo por ahora. Nuestra ubicación en el equipo no es permanente después de todo. Hoy dijo la chica. Entonces. Equipo Karasu, es hora de irse, interrumpió Kurei cuando él y Masairo terminaron su conversación. Lamento interrumpir esto, Lady Mitsuko. Continuó Shisui con un suave deslizamiento lejos de Itachi y de Mie y se movió al otro lado de Kurei. ¿Has escuchado a nuestro comandante? Es hora de que nos separemos, mi bella dama. Hasta que nos encontremos la próxima vez. Pero hoy protestó Mitsuko. Fue un placer servirles, mi señor y mi señora. Dije, dándoles a la niña y a su padre una reverencia. ¿Qué chica tan educada? Se rió el noble. Tendré en cuenta solicitarte la próxima vez que necesite un guardaespaldas. ¿Qué? Pero padre. Protestó la chica. Que tengas un buen viaje a casa, Shinobi de Konoha, dijo el hombre riéndose mientras indicaba a un sirviente que nos acompañara hasta la salida. Bueno, eso fue divertido, dijo Shisui alegremente. Hola Itachi. Hablé mientras nos alejábamos de la casa de nuestro cliente. ¿HMM? El otro respondió con un gruñido. La misión ha terminado ahora, ¿verdad? Yo pregunté. Sí, respondió el otro. ¿Dónde estaba ese lugar que encontramos antes? Yo pregunté. Oye, oye, oye. Gritó Shisui mientras se alejaba de nosotros. Creo que está a unos 5 kilómetros de aquí, respondió Itachi. Oh, vamos. Era el final de la misión. Gimió Shisui. Ella no iba a molestar a ninguno de ustedes. Dime, Itachi, ¿qué tan lejos crees que tenemos que ir antes de que no haya testigos alrededor? Yo pregunté. 10, tal vez 15 minutos, respondió Itachi. Kurei Sensei. Shisui recurrió a nuestro estoico Hunin en busca de ayuda. Eres mi testigo, ¿verdad? No vas a dejar que me maten, ¿verdad? Sensei, dijo Itachi con firmeza. Me gustaría informar que las acciones de Shisui podrían haber sido perjudiciales para nuestra misión. Solicitó aprobación para promulgar un castigo. Estoy de acuerdo. Estuve de acuerdo. Y solicitar ayuda con su solicitud. HMM reflexionó Kurei, agarrándose la barbilla pensativamente. Kurei Sensei. Protestó Shisui mientras se acerraba al brazo del hombre mayor. Realmente no puedes estar pensando en dejar que lo hagan, ¿verdad? Somos un equipo. No pueden hacerle eso a sus compañeros. ¿Verdad? ¿Cierto? Kurei suspiró y miró hacia otro lado. Creo que voy a tomar un descanso para el té. Escuché que el Sencha por aquí es muy buen Sensei. Chille. Tómate tu tiempo y diviértete. Nos mantendremos ocupados. Kurei Sensei. Gritó Shisui. Pero sus súplicas fueron interrumpidas cuando esquivó un kunai volador. Itachi, viejo amigo, podríamos hablar de esto. No soy muy dado a conversar, comentó Itachi antes de lanzarse tras el chico mayor. Eeeh. Gritó Shisui mientras corría por delante. Sabes que vas a tener que curarlo después, comentó Kurei. Será una buena práctica mantener mis habilidades afiladas. De todos modos, los dos rara vez se lastiman durante las misiones. Chille. Te estaré esperando en la tienda de té a lo largo de la ruta de regreso a Konoha. No tardes mucho, dijo Kurei. Por supuesto, discúlpeme, señor. Dije con una cortés reverencia antes de salir corriendo detrás de Itachi. Shisui cariño. He cocinado algo solo para ti. No. Gritó Shisui, que estaba un poco por delante con Itachi pisándole los talones. Te prometo que solo te dejará una cicatriz por el resto de tu vida. Dije alegremente mientras sacaba mis cartas. ¿Cómo se supone que eso me hará querer intentarlo más de lo que lo hago ahora? Chilló Shisui antes de dirigir su atención a Itachi. Aparentemente, el otro le dijo algo, pero no pude escucharlo desde la distancia. Itachi, no me importa si crees que estoy hablando fuerte. Ustedes dos están tratando de matarme. Me encontré riendo cuando Shisui intentó huir de nuestros ataques. A pesar de que la misión fue un dolor de cabeza total y Shisui hizo todo lo que pudo para hacernos sentir miserables, trabajar con mi nuevo equipo terminó siendo más agradable de lo que pensaba. Y sin embargo, Shisui todavía necesita ser castigada por irritar a una fan de Itachi y hacernos soportar eso durante toda la misión. Después de todo, mi mezquindad exige retribución. Me reí locamente mientras cargaba. Prepárate Shisui Uchiha y enfréntate a la ira del terror karmesí del equipo Karasu. Fin del capítulo. Fin del capítulo.